El subsuelo del municipio de Guanajuato, un municipio que ha recibido un reconocimiento como patrimonio histórico de la humanidad, patrimonio arquitectónico de la humanidad también. Este subsuelo que afecta sin duda también a la superficie, está concesionado en cerca de un 80% a empresas mineras. Concesiones que se dieron, se extendieron mucho en los pasados gobiernos, sobre todo el de Felipe Calderón, también el de Vicente Fox. Esto en caso de actualizarse estas concesiones, de volverse activas, porque en este momento solamente son reservas, muchas de ellas, significaría un grave riesgo para lo que ya ha significado la ciudad de Guanajuato. Un lugar privilegiado por muchas razones, por su peso en la historia de nuestro país, también por su unidad y uniformidad y peculiaridad arquitectónica. Esto podría poner en riesgo lo que es una de las dos ciudades turísticas más importantes de Guanajuato, junto con San Miguel Allende. Alfonso Ochoa, en la capital del estado, quien se dio a la tarea de investigar este tema, está en la línea telefónica para profundizar y darnos un poco más de información al respecto. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues sí, como señalas, cerca del 80% del territorio municipal está concesionado a las empresas, a particulares y a empresas mineras. Algunas de ellas extranjeras, Alfonso, canadienses, ¿no? El mismo subsuelo donde está asentada la ciudad. Por ejemplo, está la concesión entregada a una mujer, Estela Parma, que está desconocido porque esta concesión ya tiene un buen número de años que se le otorgó. Y a través de ella ha querido incluso mover el proyecto este de la... ¿De un estacionamiento? Un estacionamiento subterráneo, no sé si recordarás. Sí, sí, sí. Así es. Incluso, alguna vez, un licenciado que ya murió, que fue el secretario del Ayuntamiento, Luis Pérez Velázquez, señalaba que eso no era posible, ¿no? Que a través de una concesión minera construyas un estacionamiento. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que está sucediendo, ¿no? Otras sí son explotaciones mineras que podrían convertirse en eso, en minas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Que es una actividad altamente contaminante la extracción de minerales por la cantidad de material que implica. Ahí tenemos las presas de Jales. Sí, sí. Quien nos señaló sobre este problema fue Julio López, no sé si lo recuerdas. Un activista ambiental que ha trabajado sobre todo en la sierra de Santa Rosa. Y él señala que ya ha habido, han estado haciendo trabajos de exploración minera. O sea, que es un paso ya más adelante de la concesión. ¿Están identificadas las empresas que están adelantando estos trabajos y tratando de explotar estas concesiones, Alfonso? Sí, 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 pues, recuerdo, no sé si recuerdas que también alguna vez llevamos notas sobre que estaban haciendo trabajos de exploración en la zona de Cerro de Sirena. Ya esto en las inmediaciones de la ciudad de Guanajuato. Sí, 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 incluso el anterior director de Desarrollo Urbano, René Martínez Ríos, que igual ya falleció, llegó a señalar que eso no se podía y hizo que acataran medidas que el municipio les impuso, ¿no? Bueno, ¿y esto se hace sin importar que haya un plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Guanajuato y que podría darle algo de capacidad de regulación al municipio? Exacto, sí, eso es muy importante. Sí, el ingeniero Tomás Hernández, al que entrevistamos, y que es también integrante del Consejo Ecologista Guanajuatense, nos señalaba que por eso, él cree que por eso no ha avanzado el asunto este de declarar zona de conservación ecológica, la meseta de la bufa, ¿sí? Porque es un lugar rico en mineral, entonces pues las empresas mineras no quieren que se decrete zona de conservación ecológica esa zona, porque eso es lo único que impediría que se les pueda dar los permisos de explotación. Sí, eso nos lo llevó a señalar Israel Cabrera cuando era todavía, en marzo pasado, ¿no? Sí, cuando era denegado de la Semarnat. Bueno, las minas fueron la razón del surgimiento de Guanajuato, la razón de ser de Guanajuato en otra época, pero hoy podrían significar pues un potencial peligro de extinción de la ciudad como la conocemos. Pues yo entiendo que es peligroso, ¿no? Ya tú sabes que se ha estado trabajando en zonas donde hay pueblos mineros y que incluso ahora los quieren reducir, como es el cedro y el cubo, ¿sí? Y también en la zona de la luz la gente ha señalado que están trabajando bajo el pueblo, ¿sí? O sea, pues esto parece absurdo, ¿no? Ahora, la minería no se ha modernizado de tal manera que pueda ser una actividad menos contaminante. Creo que las empresas extranjeras, sobre todo las canadienses, aquí aplican tecnologías muy obsoletas y siguen siendo altamente contaminantes sus desechos, ¿no? Así es. Sí, porque, bueno, funcionarios, digo, porque piden el anonimato, confirman esto de que las presas de jales ya no se están usando en otros países como en Canadá mismo, ¿no? Pero acá seguimos con las presas de jales, porque el mismo material que sacan de la mina luego lo vuelven a meter a los socavones. Pero acá no se hace eso, ¿no? Porque se entiende que es mucho más caro. Claro, devolver al subsuelo este mineral triturado donde ya extrajeron los materiales valiosos y se queda nada más el desecho, ¿no? Así es. Pero además impregnado de sustancias químicas que usan para la separación. Eso es. Y siempre está el peligro de que se revienten las presas, ¿no? Pues hace poco sucedió un evento de estos en Chihuahua, ¿sí? Entonces el peligro, pues ahí está la tete. Y en Cananea. Que se les tiene que dar mantenimiento y que se está revisando, pero pues esto se queda ahí, lo heredan todas las mineras y el día que se acabe el mineral, porque va a suceder, pues van a dejar ahí la contaminación, ¿no? Alfonso, estas concesiones, veía tú en tu reportaje, son otorgadas por los últimos gobiernos federales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te digo, el gobierno de Vicente Fox, digo, de Felipe Calderón, el dato está de que entregó 20 millones de hectáreas a las empresas mineras y con Fox 5 millones de hectáreas en todo el país, pues está, y Guanajuato no ha sido la excepción. En 2005 estaba concesionado el 5.61% del territorio estatal, 170 mil hectáreas, y ya en 2016 era el 13.49%, o sea, 414 mil hectáreas. Y como sabes, pues Guanajuato es donde desde la colonia, pues está, y surgió así Guanajuato, ¿no?, por la minería. Ahí en los mapas del sistema de administración minera, pues se ve claramente esto que se señala, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Hay concesiones también hacia la zona de Sierra de Lobos, también hay concesiones en San Felipe, en San Luis de la Paz, y para la zona de Xichú. Que es también la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda. ¿Santa Rosa amenazado también por esto? No se podría entrar en la Sierra Gorda, se supone, pero... Porque es reserva de la biosfera, pero sí hay concesiones mineras. Sí, sí, sí. Pues es un tema a seguir investigando, Alfonso, y ver cómo evoluciona esto, ¿no? Sí, hay que seguir, este tema pues no está acabado, ¿no? O sea, pues más bien habrá que ver cómo va evolucionando todo el asunto, y no sé si el próximo gobierno va a seguir con la misma política, pero pues en los hechos es grave, y te digo, no solamente por la cuestión ambiental. ¿Con Peñanito esto se frenó o continuó? ¿Cómo, perdón? ¿Con Peñanito se frenaron o continuaron las entregas de explotaciones de zonas para...? No, pues ya se frenó porque ya no había que entregar, ¿no? Se agotó, sí. Importante es donde se cree que hay, o está comprobado que hay reservas importantes y mineras que ya están entregadas, ¿sí? Bueno. Lo detonó con el gobierno de Felipe Calderón y siguió con Fox. Vamos a seguir atentos, a ver qué pasa, Alfonso, y sobre todo checar si algunas de estas compañías empiezan a operar para... ¿Perdón? Habrá que seguir checando el tema en la sierra de Santa Rosa, porque te digo, hay quien dice que ya están haciendo trabajos de exploración. Que no se pueden ocultar, no será fácil saberlo. Bueno, muchas gracias. Igual, hasta luego, que estén bien. Oye, te pregunto rápidamente, pues que hay bardas del gobierno del estado que pintó el candidato Juan Carlos Romero, ahí también en Guanajuato. ¿Perdón? Que se... en otro tema, pues, se detectaron algunas bardas, bardas propagandísticas, propiedad del gobierno de Guanajuato, que las pintaron con propaganda de Juan Carlos Romero Hicks, candidato a la Diputación Federal. Sí, pues eso habrá que seguirlo checando y a ver qué reacciones hay, ¿no? Sí, que digo, no puede ser, si ocurrió por equivocación, pues alguien tiene ahí que pagar las consecuencias. Alfonso, gracias. Y a ver qué dice el gobierno municipal. Muy bien. El del estado, más bien, ¿no? Sí, el del estado. Bueno. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias.